¿Qué habla sobre la vitamina D y su importancia? La vitamina D es una prohormona, que es considerada una vitamina, pero tiene la funcionalidad de una hormona. La vitamina D, por mucho la tomemos de forma oral, nunca va a estar en sangre suficientemente si no la activamos. ¿Cómo se activa esta vitamina? Tomando el sol. Si nos da el sol, en verano nos da media hora, sobre todo si vamos a tomar media hora el sol, no que nos pongamos crema, ¿vale? Y las franjas solares en las que la latitud del sol, y por nuestro clima, y por nuestra latitud de España, es mejor, es las horas de las tibias que está prohibido. De 11 a 4 de la tarde. En esos momentos el sol tiene una orientación que es mucho más absorbible nuestra y mucho más activa nuestra vitamina D. Por lo cual, por mucho que la comamos con cualquier tipo de alimento, como el bacalao, con el huevo, etcétera, si no la activamos, no tiene mucha funcionalidad. En ese momento, sobre todo es importante no nos pongamos crema, obviamente si es por búsqueda de vitamina D, porque las cremas lo que hacen es no activar esta vitamina D para protegernos. Pero si es un momento puntual, que hacemos esa media hora en verano, es importante no ponernos cremas para activarla. ¿Qué zonas sobre todo absorben mucha vitamina D? La nuca, las manos, el dorso de las manos, y también el glúteo, que es importante. Esas zonas, si le toca el sol a esas zonas, es muy importante porque se va a activar la vitamina D. Se puede activar hasta 20.000 unidades. Si nosotros podemos tomar una pastilla, mejor 5.000 unidades y sería una pastilla bárbara. También es importante que la vitamina D seamos concienciados de que en invierno necesitamos, en vez de media hora, necesitamos hora y media. Y una manera de saber si estamos tomando el sol bien es cuando nuestra sombra, que es una regla un poco de tres, pero muy básica, pero espero que os sirva, cuando nuestra sombra es el doble que nuestro cuerpo, nuestra longitud de cuerpo, es que estamos absorbiendo suficiente vitamina D en ese momento. Y en invierno es hora y media, y en verano es la media horita. Y son esas franjas horarias que os he dicho, son las más peligrosas, pero las que tomada de forma oportuna, esa media hora sin crema, dejando las zonas, como os he dicho, tapadas del cuerpo, os irá muy bien para activar la vitamina D. Espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis algún tema más, sabéis por ponerlo en comentarios, ¿vale?